Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Biblioteca Nacional, que hoy es un acto conjunto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Presentamos una nueva maquetación de cuadernos hispanoamericanos y nada mejor en esta ocasión hemos pensado que una conversación entre dos personas como son Fernando Sabater y Andrés Neumann, que tanto Fernando Sabater, que tiene un conocimiento excelente de la realidad americana porque viaja por allí con frecuencia, como Andrés Neumann, que es un iberoamericano instalado en Granada y por lo tanto es una conversación que entendemos que puede ser muy interesante para hablar de los intercambios y la realidad de ese mundo siempre prometedor y luego a veces no suficientemente conseguidor que es el mundo de las relaciones culturales entre España y América. Y con ellos pues Juan Valpartida, que es el director de la revista y que va un poco a dirigir esa conversación. Y nada más, la Biblioteca Nacional les agradece mucho su presencia y agradecer también a los, digamos, a los invitados y les pido pues un aplauso de bienvenida para ellos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por su presencia y muchas gracias a Fernando y a Andrés por acudir a esta cita. Muchas gracias a Carlos Alberti, director de Cultura de la Biblioteca Nacional, por acogernos en esta casa, que naturalmente pues es el lugar, digamos, ideal para presentar o para dialogar, ¿no?, de una revista. El cuadro de escolaricano, como ustedes saben, tiene la nación dentro de este diálogo que nos asiste, yo creo que a los tres y a muchísimos otros escritores, pero fundamentalmente pues a Fernando y a Andrés por razones distintas, de entender la lengua como una dimensión, abusando un poco de la expresión de Freud, oceánica. Es decir, que por encima de las nacionalidades, por encima de las literaturas nacionales, la lengua española es algo que nos ha abierto unas posibilidades inmensas. Reconocerla, sí que, y ser influido por ella, influir y ser influido por ella desde el punto de vista, no solamente de la lectura, sino de la transformación, el propio pensamiento y en la propia elaboración del imaginario, yo creo que ha sido algo que comenzó a ocurrir, sobre todo a partir de Rubén Darío y del modernismo. Ahí comienza la literatura de los españoles a percibir un cambio, una transformación que no era solamente ya la continuidad de la lengua española, sino la lengua española vista como algo que es propio pero también ajeno, es decir, que podía influirnos, que podía transformarnos. De ahí pues toda la literatura de principio del siglo XX, que se ve desde Vallinclán a otros, transformada de una manera increíble y transformada curiosamente porque los latinoamericanos se habían transformado gracias a la influencia de la literatura en lengua inglesa y sobre todo francesa. Es decir, que las lenguas, siendo una e irreductibles en cierto sentido, fatalmente una, al mismo tiempo están contaminadas, en el mejor sentido de la palabra por el imaginario. Cuadernos, como ustedes saben, han tenido una larga historia, tiene pues es del año 48, tiene la edad de Fernando más o menos, ocho veces mayor que la revista y ha tenido pues etapas distintas y algunos directores no eran especialmente, digamos, hispanoamericanistas son muy interesados en ello pero siempre estuvo solapado de sus directores que luego fueron directores como en el caso de la INN. Entra algo pues Luis Rosales era alguien muy influido, muy interesado sobre todo y transformó su obra por Pablo Neruda y por César Vallejo, por ejemplo. Posteriormente con el historiador José Antonio Maraval, tampoco era un hombre que, en fin, la interesaba sobre todo por el pensamiento de los pueblos anales y demás, no tanto América, no era su especialidad pero estaba feliz grande que sí era un poeta interesado en la poesía latinoamericana. Bueno, después incluso el que fue jefe de redacción y director fue un argentino, Blas y Blas Matamoros, con lo cual ahí se redobló un poco la presencia, el diálogo entre las dos orillas. Yo creo que es muy importante esta conciencia, el hecho de que nuestra lengua va más allá de nuestra propia nacionalidad y que gracias a los productos de esa imaginación podemos trascender muchos elementos restrictivos y bastantes veces ennecios de carácter político o identitarios. Fernando es un filósofo y un literato nacido en España pero, como ustedes saben, tiene una presencia en Latinoamérica muy grande, pero también la literatura latinoamericana, obviamente desde Borges, Alfonso Rey y Octavio Paz y muchísimos otros, desde la parte creativa con la parte reflexiva, también ha tenido presencia en él, es decir, lo ha, de alguna forma, ha dialogado con eso y ese diálogo lo ha hecho también en parte, no sé, lo que es. Y en el caso de Andrés es un caso curioso porque nacido en Argentina, pues a partir de los 14 años, ¿no?, de padres argentinos de origen europeo, alemán e italiano, si no recuerdo mal o algo así, desarrolla su obra y también incluso gran parte de su formación primera en España, con lo cual tiene una perspectiva en cuanto al lector y a diálogo sobre todo, pues peculiar. Lo que me gustaría para comenzar preguntándole a Fernando es si alguna vez tuvo ese inicio de conciencia de que la literatura latinoamericana, el pensamiento también latinoamericano, pues existía, es decir, existía como algo para ti, ¿no? Bueno, pues sí. Bueno, yo realmente siempre he pensado que hispanoamericanos somos también los españoles, o sea, que lo mismo que los nacidos en América son hispanoamericanos, los nacidos en España somos hispanoamericanos, o sea, que yo creo que verdaderamente esa vinculación, esta novia tan amplia, ha ido creciendo, yo creo, bastante con el tiempo, incluso a nivel de la gastronomía, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que las primeras veces, desde hace ya muchos años, que fui, por ejemplo, a México, pues claro, la gastronomía mexicana era un descubrimiento, en España solo había un restaurante mexicano, en Madrid, en México lindo, que era lo único que había. Claro, hoy, bueno, se toma coronita en todas partes, hay restaurantes mexicanos en cada esquina, en fin, y todo ha ido así, o sea, cada vez más ha habido una presencia que, por supuesto, en el terreno literario, etcétera, es evidente, no solamente el famoso boom, sino que ya antes del boom, pues muchos de los que, por ejemplo, la gente de mi edad, que no teníamos acceso a muchos libros, porque nacimos y crecimos en una dictadura que, bueno, algunos, por haber nacido justo en la frontera con Francia y en el País Vasco, pues aprendíamos francés prácticamente a la vez que el castellano y el español, ¿no? Y entonces, pues yo he leído muchos más libros en francés que probablemente que en español, porque la mayoría de esos libros se conseguían en Francia, ¿no? Pero, claro, los que conseguíamos españoles en lengua española más difíciles, digamos, todos venían por la vía de las grandes editoriales del Fondo de Cultura Económica, de Joaquín Mortiz, de la Editorial Sur, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando no llegaban, pues era un problema, ¿no? A veces no llegaban esos libros no por razones de censura, sino simplemente por razones de la torpeza burocrática general de, como decía Don Enrique Tío Robalban, que el franquismo era un autoritarismo fascista suavizado por la ineficacia de los funcionarios, ¿no? Y bueno, y es verdad, porque gracias a que todo funcionaba relativamente mal, de vez en cuando se colaban las cosas, ¿no? Y a veces de pronto, pues no sé, había una editorial, Sur, me acuerdo que hubo una época, en que no la dejaban entrar, no dejaban entrar los libros de Sur, pero los que fueran, ¿no? Y entonces yo me compré en Francia los primeros libros de Borges que leí, los leí en francés, porque, claro, no había manera de conseguirlos, y de pronto, pues luego ya empezaron a entrar. Bueno, entonces, esa vinculación fundamental, es decir, muchos pues les debemos, además, sobre todo las personas que hemos estudiado un poco más filosofía, los grandes pensadores españoles habían ido y estaban publicando en América, ¿no? Don José Gaos, Eduardo Nicol, García Baca, tantos otros, ¿no? Y claro, pues ahí teníamos que leer esos libros en esas editoriales americanas. Por supuesto, luego vinieron, sobre todo, los que nos han gustado, los escritores a caballo entre literatura y pensamiento, Otavio Paz, Borges, etcétera, pues, en fin, la guía y la luz y guía de nuestro trabajo era ese, ¿no? Entonces, verdaderamente, yo creo que esa vinculación ha sido ya tan obvia y en algunos casos tan profunda, ¿no? Que el acercamiento a una revista como Cuadernos Hispanoamericanos pues casi fue algo obvio. Yo empecé, efectivamente, con Félix, ¿no? Con Félix Grande, que éramos muy amigos y que, además, pues, en fin, yo entonces que era muy jovencito y quería conocer gracias a Félix, pues, no sé, saludé a Cortázar, saludé a... Entonces, todo eso eran cosas importantes. Y ahí fue el acercamiento que empezó con una frustración, te diré, porque gracias a la influencia de Félix y al entusiasmo de unos cuantos habíamos logrado que fuera a dedicar un número de Cuadernos Hispanoamericanos a Borges. Y yo, de hecho, conseguí que Ciorán escribiera un artículo sobre Borges que luego incluyó en los ejercicios de admiración, sino que no se publicó. Bueno, total, yo escribí una cosa que está luego en la infancia recuperada, Borges doble contra sencillo y uno se daba en los... Y cuando ya iba a salir el número, pues, resultó que hubo un famoso incidente de Borges con Pinochet en Chile, no sé qué. Y entonces, Marabal, padre, el director de la revista, decidió anular el número. Con la frustración para todos nosotros, decidió que el número no sabía. Y bueno, ahí fueron saliendo las cosas que se habían reunido para ese número. Y luego, finalmente, se llegó a hacer ese número, ese volumen en dos números, en 1990, o algo así. Sí, por qué había reunido, había reunido la cantidad de... Pero ya Marabal ya muerto, murió en 86, o sea que ya falleció. Porque entonces Borges, además, tampoco era el de... O sea que todavía era un poco un secreto entre unos cuantos, ¿no? Y no se había convertido en... Bueno, y a partir de ahí, pues, yo he tenido una vinculación con la revista y, por supuesto, con la gente que la ha dirigido, porque también Blas Bando Mouros no era amigo, en fin. O sea que es un... No sé, es algo de uno, ¿no? Y yo creo que el hecho de estas... Yo creo que toda revista, y en la modestia de la que yo dirijo ahora, lo que hicimos con Javier, la de Claves, siempre planteamos que debía ser una revista también hispanoamericana. Es decir, que el problema es cómo la distribuimos allí, etcétera, etcétera, pero incluir siempre temas, autores, etcétera, americanos. Claro, sí. Y no solamente la cuestión temática, sino el hecho de la participación, de la reflexión, de la creación, de la diversidad, ¿no? De la gente, de escritores que participan de la lengua, que es muy importante. Porque, claro, si no, se puede convertir en un tipo de hispanamericanismo, es decir, un objeto que puede ser estudiado, pero no quiere recoger la riqueza y la complejidad, la variedad, ¿no?, que genera nuestra lengua, que eso es, yo creo, lo importante, ¿no? Y lo que ha enriquecido la lengua, pero a todos los niveles, porque, hombre, hay autores como Borges, parece que todo se puede pasar por épocas de imitación borgiana, de imitación tal obligadamente, ¿no? Pero, aparte de eso, la de un enriquecido, por ejemplo, la de la habla popular, los culebrones, ¿no? Pues todo, cómo ha cambiado, hasta los nombres propios de que se hizo por el espalda, ¿no? Es decir, hoy ves, a veces cuando estás filmando ejemplares de la plena, no llegaba alguien con... El conero y el tango, ¿eh? El conero y el tango, ¿eh? Bueno, el conero y el tango... Pero eso, claro, ya, fíjate que la música americana estaba ya muy buena. Yo en mi casa, como lo había, hay música mexicana toda la vida. Mi padre era un loco de la música mexicana y cuando fue Negrete, San Sebastián estuvo ahí escuchándole y tal. Y el tango, pues, era, vamos, era una cosa... Que la música está... Pero, claro, ahora luego se ha ido poco a poco y ha sido cada vez más. Pero eso, él habla, ¿no? Hombre, había... Yo sé, las primeras películas, hace muchos años, cuando la primera vez eran películas en Venezuela, yo entendía la mitad de Venezuela, porque es que la verdad las salvó, ¿no? Estas cosas eran muy difíciles de entender, ¿no? Y, de hecho, mucha gente, incluso aquí, amigos, que no están acostumbrados a, por ejemplo, a la habla mexicana, pues, y tu mamá también, etcétera, etcétera, pillan solo la mitad, porque hay muchas cosas que, claro, que es que ese enriquecimiento te va enriqueciendo el oído, etcétera, pero te cuesta, ¿no? Bueno, pero yo creo que eso es algo que también ocurre dentro de la propia España. Es decir, los acentos son tan distinto, ¿no? Entre el acento castellano de un gallego, o de un estermeño, de un andaluz, o de un valle soletano, que probablemente pillamos a veces la mitad, ¿no? Y yo quería preguntarle también algo, Andrés, pero hacer una pequeña observación, porque en mi speed me he lanzado casi muy rápido y no he dicho que también, pues, si presentamos un nuevo diseño de la revista, que la hemos modernizado, y, como pueden ver, en fin, que se ha hecho en el departamento de gráfico por Ana Cano, que ha sido la diseñadora, y que, pues, se ha hecho una transformación para iniciar este 14, que en vez de ser el carrero, pues, digamos que va a ser creativo, ¿no? En este sentido. Y volvemos al diálogo. Yo te quería preguntar que tu experiencia temporalmente, pues, es un poco distinta a la de Fernando y también a la mía, que es un poco posterior, porque, por ejemplo, Borges, que se mencionaba antes, pero Borges, cuando llegó a España, que llegó a una tarde una conferencia en el ICI, lo que ahora es la Agencia de Cooperación Internacional, el Ministerio de Asuntos de Estudios, que edita cuadernos. Y una conferencia ahí, pues, no sé si sería en el año 60 y... 60 y algo, 64, 65, tal vez, y fueron cuatro personas. Luego salió, curiosamente, todavía era un escritor desconocido, pero no solo para los españoles, y mucho, casi absolutamente, sino también para muchos latinoamericanos, salvo aquellos, naturalmente, como los Alfonso Reyes, los Julio Torri, etc., que los leían, o Elizondo, que los leía desde niño y eran unos, digamos, fanáticos de ello. ¿De qué no hablamos? Los años 60 y algo, 64, 65, 66. Cuando ya sale... ¿Cuánto es el formentor? El formentor fue un poco lo que hizo que empezó. Pero inmediatamente salió en París, en la revista L'Erne, el libro, el volumen que le dedicó a Borges, que ahí estaba Keyuá detrás, y inmediatamente Borges comenzó a ser enormemente ya conocido como, en el sentido este de fama, y dos años después vino de nuevo a España, y vino de nuevo a la agencia de cooperación. Ahí ya lo vimos. Y ahí, entonces, ya no cabía nadie, en fin, ya no cabía nadie, en el salón de acto de la agencia ya no cabía nadie. Yo no estaba, pero me lo han contado. No, en los años 70, bueno, cuando yo estuve en los finales de los 60, comienzos de los 70, y Borges era casi como una clave con que nos revelábamos. O sea, cuando querías a alguien deslumbrar a una chica, emocionar a alguien, le revelabas la existencia de Borges. A algunos, yo nunca les perdoné que se hiciera tan famoso. Cuando quería que fuera una cosa... Fíjate que curiosamente a Borges nunca le sirvió citar a Borges para encandilar a ninguna chica, ¿no? Sí, eso exactamente. Pero, no, estaba pensando que, en realidad, hay una intrahistoria de Borges con España. Hay una relación... Podríamos decir amor-odio, o mejor dicho, omisión-odio, porque, en realidad, Borges termina su formación y su iniciación literaria, prácticamente, en España, con el magisterio de Cancino Sassens, que fue prácticamente el único maestro español que él reconoció posterior a Borges y a Cervantes. Está bien el lapsus eso, de confundir a Borges con Quevedo. Quevedo y Cervantes. Es decir, que todo lo que Borges aprendió en España a principios de los años 20, fue muy negado por él mismo por razones que no solo tienen que ver con un pensamiento que hoy llamaríamos más o menos poscolonial, sino con una cuestión más compleja que afecta a cómo Borges reorganizó su propia obra con el tiempo. Esto es, Borges llegó a detestar su propia identidad estética que tuvo durante los años 20 y sus vínculos con el ultraísmo. Y de eso nunca se recuperó Borges, porque Borges siempre, digamos, que tuvo una relación tensa con España por culpa de la identidad estética que él había tenido durante su aprendizaje literario en España. De manera que todos los ataques al último Machado, los ataques famosos a Lorca, tenían que ver con una forma de subestimar la propia formación que había completado Borges aquí en los años 20. Y es muy interesante rastrear ese Borges juvenil que no era conocido ni en Argentina ni en España, sus relaciones con Guillermo de Torres, que luego tuvo además una relación familiar. Pero estaba pensando, y si me permitís un paréntesis, me hace mucha ilusión que presentemos cuadernos hispanoamericanos porque en la etapa pre-internet a la que, créanlo o no, yo también pertenezco, en mis tiempos de estudiante universitario, Google era cuadernos hispanoamericanos. Es decir, bajar a la hemeroteca a buscar artículos a cuadernos hispanoamericanos era el equivalente a googlear cualquier cosa que tuviera que ver con los estudios de nuestra lengua casi del siglo. Así que me resulta asombroso y en el fondo inexplicable que yo esté ahora presentando un número de esta revista. Pero iba a decir que quizás en el concepto de hispanoamericanidad hay unas ciertas asimetrías internas que vuelven más complejo el asunto y no lo limitan a hispanoamericanidad igual a todos aquellos hablantes de la lengua española. Es un concepto de lo hispanoamericano asimétrico tanto dentro de Latinoamérica como de una orilla a otra. Hay más sensibilidad para las relaciones transatlánticas en la mitad norte de Sudamérica, por ejemplo, y mucho menos al sur. Es decir, que un mexicano, un colombiano o un cubano dialoga mucho mejor con su hispanidad que un chileno o un argentino o un peruano. Eso por un lado. Por otro lado, estaba pensando que hay otra asimetría histórica y es que, aunque España siempre ha sido un mecanismo de relectura de la tradición latinoamericana desde el modernismo, como muy bien decía Juan al principio, sin embargo, estaba yo pensando mientras os escuchaba, ¿cuándo fue la última vez que Latinoamérica releyó a España? Es decir, que le devolvió a España otra literatura que la que había recibido. Y esa última vez fue en la generación del 27. Es decir, que desde que Lorca aterriza en Buenos Aires, siendo sin duda un poeta consagrado porque ya había publicado el romancero gitano, pero no un dramaturgo exitoso, cuando regresa de Buenos Aires, regresa a España habiendo conseguido su primer gran éxito como dramaturgo. Podemos pensar, por supuesto, en Buñuel, cuya filmografía se ve totalmente transformada por su vivencia mexicana, o Maxau, en cuya obra México no es un lugar de residencia, sino que es una clave estética. Y estaba pensando que desde esa generación la literatura española ha llegado con más o menos fluidez a Latinoamérica, pero Latinoamérica no se la ha devuelto a España releída. Y eso dificulta que el concepto del hispanoamericano pueda ser utilizado con fluidez y con una cierta uniformidad a lo largo del mapa. Mientras que España siempre ha cumplido y sigue cumpliendo, o al menos cumplía hasta hace muy poquitos años, la función casi de aduana estética, para que los propios autores latinoamericanos pudieran leerse entre sí, muchas veces tenían que pasar por España. Y eso creo que inaugura un conflicto que es interesante tener en cuenta. Sí, aunque quizás, no sé si lo piensas, pero en el mundo latinoamericano, sobre todo en la parte del llamado realismo fantástico, desde Carpentier a García Márquez, hay una lectura de la literatura, de la conquista, de descubrimiento, como quiera llamarlo, las dos cosas, y más, se puede ser más calificativo para mencionarlo, pero hay una lectura de esa literatura, de Bernardo Díaz del Castillo, a otros, ¿no? Sí, lo que pasa es que habría que dar muchos saltos, porque llamar a eso literatura y llamar a eso España ya implica como toda una discusión histórica. Yo me refería, digamos, al corpus que entendemos como directamente literario de la modernidad de las dos orillas, digamos, efectivamente. Sí, pero esa me dice, Andrés, que es verdad en literatura, quizás, ciertamente. Por ejemplo, en cambio, en el pensamiento quizás no sea tan así. Es decir, por supuesto, la presencia en la Argentina de Ortega, de Julián Farías, incluso, que estuvieron muy presentes, pero los autores, en cambio, los maestros de filosofía, digamos, mexicanos, argentinos, etc., sí que han leído, sí que leyeron a los cantadores de Ortega y a... Sí, Alejandro Rossi, por ejemplo, Exactamente. Quizás cuando hubo el cantario de Ortega, el mejor texto que se cumplió fue el texto que fue Alejandro, ¿no? Un escritor muy recomendable y muy olvidado que convendría reivindicar. Rossi. Ah, bueno, sí. ¿Cómo se llamaba este libro extraordinario? Era tan grande, tenía tanto cariño por él. Manual del Despistado. Manual del Distraído. Manual del Distraído. Manual del Distraído. Les recomendamos mucho. Para mí fue un descubrimiento... Bueno, y él tuvo, naturalmente, muchísimo diálogo, pues, con todo esto, con Gaos y con... Sí, claro, el librito este que ha salido ahora sobre las clases estas de Gaos, con el grupo de los discípulos amados y que le odiaban, que le odiaban y se llamaba ahora a la vez, que era Luis Villoro, Alejandro, etcétera. Es muy interesante. Sí, sí. Es curioso que algunos de estos, claro, tienen también estos orígenes, no estrictamente latinoamericanos. En el caso, por ejemplo, de Alejandro Rossi, nació en Florencia, luego vivió en Argentina, ¿no?, de joven, sobre un libro de memoria que se escribió al final de su vida, que no lo cuenta, y luego en Venezuela, donde mantenía muchísima relación con otro filósofo, también de origen español, madrileño, ¿cómo se llama? El autor de Borges. ¿Más alto? Núñez. Juan Núñez. Juan Núñez. Juan Núñez, exactamente, que escribió además un libro maravilloso sobre el pensamiento. Bueno, sí, tiene un libro sobre el Platón muy bonito y un libro sobre Borges y la filosofía. Bueno, sí, sí, así, y los mitos, sobre los mitos. Se va a la filosofía de Borges y se lo había dedicado a Alejandro Rossi y a Alejandro Rossi le dijo, eso no está bien, en fin, el libro es maravilloso, pero no está bien. Esa es la filosofía en Borges. En Borges. Yo te quería preguntar por la... cuando tú estabas iniciándote la literatura y he estudiado en Granada, la facultad de letras. Tú, como argentino, ¿cómo veías la relación o cómo veías esa cultura latinoamericana desde tus inicios de formación desde España? ¿Cómo suponía? ¿Para ti eso qué suponía? Bueno, por empezar, y esto es una experiencia que creo que la mayoría de emigrantes nacidos en Latinoamérica tienen, provengan del país que provengan, el concepto de Latinoamérica se refuerza y adquiere sentido una vez emigrado. Es decir, que tu latinoamericanidad es directamente proporcional a lo fuera que estés de Latinoamérica. Esto llega al paroxismo en Estados Unidos, donde cualquier persona que hable lengua española pasa a la categoría de latino sin la menor distinción entre, no sé, entre Puerto Rico y Santiago de Chile. Entonces, en España no ocurre de manera tan gruesa en la medida en que hay muchísimo más conocimiento, pero sí que es verdad que, digamos, uno se latinoamericaniza ante la mirada ajena una vez emigrado sobre todo a países que han generado muchos latinoamericanistas, es decir, Francia y España. Cuando uno vive en Francia o España y ha nacido en Latinoamérica queda homologado para siempre como latinoamericano. Un argentino, y hace muy mal, tiene dificultades para educarse en la latinoamericanidad. Solo ha habido unos pocos momentos históricos en los que Argentina ha tomado conciencia de lo evidente y es que pertenece a Latinoamérica. Digamos que Argentina, ya sabéis este chiste de que un argentino es un español que habla italiano y se cree francés. Y en realidad es que un chiste es un caso real, ¿no? Y las relaciones entonces de Argentina con respecto a la identidad continental pasaron algún momento de euforia durante el boom, las relaciones de Cortázar con Fuentes, Vargallosa, etcétera, pero fijaos que estas relaciones se hacían nuevamente fuera de Argentina y de sus países. Relaciones entre Cortázar y Vargallosa, quería decir, uno en Barcelona, otro en París. Es decir, que la conciencia de latinoamericanidad entre los propios escritores latinoamericanos se daba, como digo, más al norte. Por lo tanto, cuando yo aterrizo en Granada, no ya para la universidad, sino mucho antes para hacer el instituto, ¿no? Y por lo tanto, me permeó muchísimo España como país, Granada como ciudad y yo lo siento como propios en la misma medida que puedo sentir a Argentina, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando empecé a hacer filología hispánica, uno toma conciencia de ciertos conceptos que uno siente extraños a la hora de estudiar, sobre todo, historiografía. Yo hice la escuela en Argentina y a mí la conquista me la contaron del otro lado. Y de forma, por cierto, bastante, en ese sentido, diría hipócrita, porque países como México o como Perú o Bolivia pueden sin duda reivindicar una genealogía indígena, no hay más que ver al presidente actual de Bolivia, es decir, eso sigue siendo un conflicto actual. Pero que Argentina se pusiera simbólicamente del lado de los indígenas no dejaba de ser un ejercicio de amnesia, primero porque en Argentina nunca hubo una cultura precolombina tan potente como la hubo más al norte, no hubo unos incas, no hubo unos mayas, etcétera. Y en segundo lugar porque Argentina lo primero que hizo cuando se independizó de España fue terminar de exterminar a los indígenas en la Patagonia. Pero digamos que a mí me contaban la conquista como diciendo y vinieron estos y nos arrasaron. Entonces, claro, y a mí me tocó hacer filología hispánica del otro lado. Y del otro lado lo que percibía era una mezcla de etnocentrismo involuntario por un lado y de complejo de culpa histórico por el otro, del lado de la progresía. Entonces, lo más normal es que te encontraras o un profesor progre que de algún modo se sentía responsable de sus supuestos antepasados de hace 500 años y te consideraba a ti una especie de descendiente de no se sabe bien qué cultura mayaquiche o bien daba por sentados conocimientos históricos que a mí me parecían totalmente aberrantes y que provenían sin duda de una educación historiográfica más o menos postfranquista. Entonces, lo primero fue el sobresalto y también el interés de dar por sentado conocimientos básicos de primaria que venían de la otra orilla. Luego me sorprendió gratamente la importancia que se le empezaba a dar a la literatura latinoamericana o hispanoamericana como se llama aquí en los estudios de filología llamada no por nada hispánica y no española. El departamento de filología española eso es una contradicción curiosa. Los departamentos se llaman filología española pero la carrera de filología hispánica. En esa vacilación podemos ver corrientes subterráneas de muchos debates que no se resuelven. Se estudia literatura latinoamericana contemporánea en algún curso o por lo menos cuando yo estudiaba eso me parecía bien y siempre eché en falta que se estudie literatura española en por ejemplo la UBA en Buenos Aires. Digo contemporánea. La literatura española en hispanoamérica se estudia como un antecedente genealógico de la lengua. Se estudia el CID se estudia el siglo de oro que sigue siendo como el gran acontecimiento para ellos. Quizás se puede llegar al 27 pero no hay un equivalente de estudio de digamos autores del BUM la generación de los autores del BUM no tiene un correlato en los estudios de literatura en lengua española en latinoamérica. Entonces otra cosa que yo observé fue que había esta asimetría que mientras España estudiaba los autores latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX como mínimo digamos desde García Márquez a Bolaño simplificando pasando por no sé Braise Chenique todos estos autores que Carlos Barral de algún modo da a conocer cuando yo hablaba cuando yo hablaba con mis colegas latinoamericanos jamás habían estudiado a no sé por decir algo a Ignacio Aldecoa y si leían a un Vilamantas o a un Javier Marías lo hacían por fuera de los programas de estudio pero jamás jamás como objeto académico así que me di cuenta que yo estaba entre dos fuegos extraños porque podía ver una orilla desde la otra y eso no siempre no siempre era cómodo lo que sí me quedó claro era que yo iba a ser un estudiante latinoamericano de la filología española eso fue algo que desde el primer curso me pareció evidente por cómo yo me sentía pero por cómo me veían los demás y esto ha sido muy interesante porque de algún modo me sentía un estudioso que era su propio objeto de estudio y una cosa que sí también me interesó fue la importancia enorme como mencionasteis al principio de la poesía dentro de la historia compartida de la lengua sí pero eso fíjate que es una pena porque durante un tiempo muchos ya no a nivel de universitario sino del bachillerato echábamos de menos que no estuvieran presentes yo todavía en el colegio había autores como los Bogendari o etcétera que estaban presentes en la pero no luego fueron desapareciendo y ahora ya hemos llegado a la cosa perfecta porque es que han desaparecido todos los autores literarios los españoles los americanos la literatura ya no hay en el bachillerato nada que tenga que ver con la literatura de ningún sitio de modo que hemos dado un salto adelante en mis manuales de estudio de lo que entonces se llamaba BUP que en paz descanse sí que estaban los autores latinoamericanos del siglo XX César Vallejo Borges etcétera pero daba igual porque nunca llegabas a ellos entonces era una variante de la omisión que era están en el manual pero no los estudiaremos sí no normalmente los cursos empezaban en Gonzalo de Berceo y acababan prácticamente en Gonzalo de Berceo un poco más pero ahora ya no hay miedo porque ya no se da nada de ahí no lo que lo que siempre ha habido y eso también chocaba cuando empezó uno a viajar nos dimos cuenta de que América Latina es muy grande quiero decir que desde México hasta Patagonia en cambio la visión siempre en España es que todo es una cosa que todo el mundo sé tú te decías a la gente me voy a México y te decían hombre tengo un amigo en Perú que Perú es tan lejísimo pero la gente creía que más o menos desde México si te asomabas al balcón veías a los peruanos ahí al fondo eso yo creo que ya ha ido me parece perfilando hoy creo que hay bastante más sobre todo también quizá por el impacto de la política de los acontecimientos políticos en América Allende Pinochet la Cuba todo eso ha ido creando distinción y yo insisto en la música porque me parece que cuando se habla de la historia de la impregnación léxica a veces se olvida mencionar esto que es tan valioso siempre se habla de las traducciones que es un conflicto del que ahora si queréis hablamos se habla de los libros comunes y se olvida algo evidente y es que cuando la literatura no ha sido capaz de ejercer de puente lo ha hecho la música popular por vía poética quiero decir que ahora que comentabas de Allende la generación de españoles que se sentía muy concernida por eso también escuchaba yo que sé a Chabela a Mercedes Sosa había una cierta conciencia pan hispánica de la música popular y de algún modo en ese momento la música tomó el relevo en cuanto a un léxico que va siendo común todos los abuelos de mis amigos se conocieron bailando tango y quien dice bailando tango dice recitando de memoria aquellas letras cuyos vocablos pasaban a formar parte de la herencia familiar y eso creo que ha salvado muchas veces muchas distancias eso sin duda ha ayudado pero claro lo que no llevaba era no vinculaba ese conocimiento de la música de la música popular lo que no llevaba era digamos al conocimiento de Juarros digamos en Argentina o de de Salvador Elizondo en México o de en fin de tantos otros escritores no de del boom que era un poco más conocido la música popular de alguna forma es verdad que amplía esos el vocabulario y naturalmente los elementos sentimentales tan unificadores pero está un poco separada de la literatura o del conocimiento o del pensamiento o de la reflexión quizás están con la excepción de no sé de Roque Dalton o un autor que se inventan de un famoso como es Benedetti que por vía música a veces entró pero hay hay algunas excepciones pero sí en efecto muchas veces eran letristas de cosecha propia en el caso por ejemplo de España pues muchos comenzamos cuando teníamos 14 años pues a oír de ciertos escritores como Antonio Machado a leerlos y demás encerrar 13 años sí lo que ocurre también esto que se hablaba de que la percepción de España que tú decías desde aquí pues unifica como siempre la lejanía es muy unificadora y es crea muchos fantasmas cuando te acerca pues aquello cada vez aleja más y se complica pero también para los propios latinoamericanos el desconocimiento por ejemplo de las literaturas latinoamericanas tendría el mismo es notable hispanoamericano o latinoamericano decimos todo el tiempo hispanoamericano porque se refiere a la lengua y latinoamericano porque esa denominación de influencia francesa porque incluye las lenguas las lenguas neolatinas como es el francés el portugués y el español de presencia en latinoamerica bueno los franceses trataron ahí de influir por su parte nosotros decimos distintamente latinoamerica y suamérica con lo cual se abarca un poco más pero yo lo que sí he observado en el diálogo con muchos lectores a veces o en viajes a América es el desconocimiento entre ellos mismos también es decir que muchas veces nos han achacado a nosotros bueno es que no conocéis a este poeta o este ensayo tan bueno bueno pero es que ustedes tampoco conocen lo que se está haciendo en México o lo que se está haciendo en Perú pero hay una cosa que decía Andrés antes cuando dices que bueno que tú de alguna manera un poco te hacías latinoamericano por la mirada desde aquí pero es que la unión o sea la vinculación esencial por decirlo de algún modo entre ser español y ser hispanoamericano te lo demuestran también las miradas de los extranjeros de verdad es decir porque para los italianos franceses etcétera más o menos o sea Fernando Sancho se ganó la vida haciendo de mexicano toda su vida en la película porque todo el mundo consideraba que todavía a mí me sorprende por ejemplo en Barajas la cantidad de gente que se lleva como recuerdo de España un sombrero mexicano es decir que me sale la gente cargada con un sombrero mexicano como recuerdo típico de España y yo hace años tuve que ir a Holanda a dar unas charlas y no sé qué y bueno me dieron ahí una especie de fiestecita de homenaje no sé qué y entré y no estaban tocando tangos y tal y me dijeron no te hemos puesto tangos yo me sentí muy orgulloso de que se conseguía que los tangos no era lo que me iba a gustar a mí que es verdad por tu parte francesada sí y de todas formas en Estados Unidos muchas veces cuando dicen que eres español pues dice bueno pero más o menos entre Uruguay y Paraguay piensa que España está situada en algún lugar ¿no? Sí la única referencia que puedes dar cultural indiscutible es Pau Gasol digamos ya más o menos ahí se sitúan pero no es muy cierto lo que comentas respecto de la incomunicación literaria cultural como queramos llamarla entre países vecinos esto es una realidad de la que ellos mismos son muy conscientes y que está siendo muy discutida ahora en términos de distribución literaria sin duda que eso ha sido un inconveniente es verdad que los grandes grupos editoriales no han ayudado a la hora de balcanizar los catálogos quiere decirse que da igual si era Planeta o Random House o Santillana quien fuera cogía y decía bueno el catálogo en Colombia con colombianos el catálogo en Chile con chilenos es verdad que en parte ha sido eso pero en parte también ha sido por la el carácter tardío con el cual Latinoamérica ha tratado de conectarse en términos de un mercado común es decir Mercosur es una idea relativamente reciente y que ha tomado fuerza hace poco de hecho estaban también las fuerzas del norte o sea el propio continente ha tardado en organizarse a nivel económico y político y de eso es responsable por supuesto el propio continente también hay que tener en cuenta que hablamos una lengua que ilustra la mayor variedad planetaria es decir no hay otra lengua en todo el planeta que pueda viajar tanto no ya en términos geográficos sino en términos culturales y esto es una especie de jeroglífico que nos enriquece pero también nos llena de perplejidades es muy extraño poder recorrer un tercio del planeta desde desde la Patagonia más remota desde Ushuaia hasta la frontera con Estados Unidos creyendo que estamos hablando la misma lengua es una experiencia verdaderamente alucinógena y sigue exactamente hasta Canadá eso es aquella cosa maligna que decía Pepe Bergamín que decía en América se habla el español pasado por agua pero no pero es verdad que se habla un español transformado por toda una cronatía que hace la cantidad cada vez que desgraciadamente suele ser una catástrofe o una inundación o algo así y aparece en televisión yo tengo la mayoría de los amigos que no han visitado con frecuencia América y tal se quedan asombrados de lo bien que habla la gente en América Latina incluso la gente más popular o sea la señora que te explica que ha perdido su casa en la inundación etc habla un un castellano que deja sorprendido a la mayoría de la gente que ya ha perdido esa siempre me ha quedado marcado una cosa que pasó en Mérida en Mérida Yucatán en México que una de las primeras veces las primeras veces que fui a México me fui a ver naturalmente por las ruinas y todo esto y entonces en Mérida cogiendo esos chaparrones tropicales tremendo me metí afortunadamente llevaba paraguas cosa que yo nunca suelo llevar pero entonces llevaba paraguas me metí con el paraguas en un quicio de una puerta y entonces me acercó un chico pequeño todo un cabal de 12 13 años no sé qué que llevaba una bandeja de pasteles cubierta pobre entonces me acercó y me dijo ¿me da usted cobijo caballero? y yo dije bueno te doy el paraguas me dejó tan impresionado esa 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 impresión eso es por eso que la relación de los sueños es la relación de la naturaleza es decir que la gente se sentía muy seguro de ella porque siempre había visto el capítulo para que estaba ahí desde siempre que es un error una de las cosas desde siempre pero ahora ya pocos creen que esté de siempre sobre todo pocos creen que vaya a estar siempre entonces bueno esa impresión determinada de la cultura de que la lengua está entre siempre que nos pertenece y que por lo tanto no sabemos muy seguro de ella y podemos de alguna forma pensarlo como nos dé la gana mientras que cuando en el caso de una lengua en el caso del español en latinoamérica a través de la influencia sobre todo de la humanidad hay un elemento de inseguridad que conlleva una no solamente un álbum que era de precisión sino una relación conflictiva que ha hecho enriquecer en el caso de la estructura sobre todo de manera y más consciente mayor conciencia ahí nuevamente si me disculpáis ahí nuevamente hay que subdividir el continente para esa consideración afirmar esto por ejemplo en el cono sur sería completamente delirante o sea tratar de explicarle a un argentino o un chileno que es que están más o menos inseguros de la lengua castellana por la influencia indígena en Chile están los mapuches pero aún así yo te diría que nadie tiene la más mínima percepción de que la lengua que estamos hablando ahora les pertenezca a lo más mínimo menos en Argentina o en Uruguay que en pleno centro de Madrid ahora lo que tú comentas quizás funciona para ciertos países como por ejemplo Paraguay donde el bilingüismo es real en Guatemala donde la impregnación de las lenguas indígenas es muy grande en Bolivia o sea que yo creo que hay algunos países donde efectivamente la convivencia de lenguas o sobre todo la pervivencia de ciudadanos que aprenden el español como segunda lengua y que participan de la sociedad y de la opinión pública más o menos más menos que más puede influir en la aproximación de la lengua pero yo pienso que más bien a estas alturas del partido es más una cuestión política o ideológica que una cuestión de memoria lingüística digo porque es lengua materna hace demasiado tiempo en el continente el castellano yo creo que tiene que ver fíjate estábamos hablando antes de Borges me estaba yo acordando de aquel artículo que Borges le dedica habría que decirle propina a Américo Castro glorioso una de las piezas de maledicencia literaria más perfectas que pueden encontrar nunca se llama Las alarmas del doctor Castro contestando un estudio de Américo Castro no de hace 400 años de hace 70 explicando que la lengua española estaba en grave peligro de degradación por el ejercicio que de la misma se hacía en el continente americano de la pérdida de pureza y que había algunos focos excepcionales donde la lengua todavía podía sobrevivir intacta como era el río de la plata y concretamente uno de esos autores era Borges y Borges con una mezcla de elegancia y maldad renuncia inmediatamente a ese privilegio le suplica que por favor no lo incluya entre esa nómina de autores que no maltratan demasiado la lengua y además le propina uno de los insultos más graciosos que yo he leído nunca dice que Américo Castro es muy versátil en el error bueno ese artículo digo uno puede pensar que Américo Castro había metido la pata hasta el fondo pero obviamente respondía a un espíritu de época ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que no hace más de 30 o 40 años que la política institucional de la lengua se ha querido descentralizar o sea ha sido siglo y medio de decir oye esta lengua la hemos prestado pero es nuestra pero tú dices de Andrés que el caso de Américo Castro y de otros también se mezclaba en que eran gente del exilio es decir eran los hispanistas que habían ido a América eran del exilio entonces mantenían un poco una especie de lengua como un pendón ¿no? Borges también siempre comentaba que los hispanistas hablaban un español tan perfecto que no se les entendía pero era porque tenían un poco como esa especie de apego heráldico a la lengua que no querían cambiar ni contestender ¿hace cuánto que la academia por ejemplo digo pregunto no me acuerdo tiene esta federación de academias que son 22 ¿hace cuánto que el diccionario es redactado dos décadas ¿no? sí un poquito más quizás vamos a celebrar si no me equivoco un aniversario del diccionario dentro de nada ¿no? o sea estamos comprando siglos de redacción de un diccionario como ejercicio de idea canónica de una lengua con solo dos décadas eso quiere decir que la mayoría de gente que está viva en Latinoamérica creció con otra idea del diccionario no hace falta hacer historia gente que está viviendo ahora y que nació sabiendo que el diccionario académico se hacía en España quiero decir que estos procesos educan o maleducan o reeducan a los ciudadanos y va generando distintas ideas con respecto a la lengua entonces yo creo que tendrán que pasar 30 o 40 o 50 años más de idea federal sin entrar en líos ¿eh? me refiero que si no nos liamos federal en cuanto a la a la redacción del diccionario para que se pueda normalizar la mirada de ida y vuelta de la lengua porque antes por exceso digamos de paternalismo y ahora por una especie de si quieres de ejercicio de resentimiento histórico o de rencor histórico no encuentro yo que sea fácil el diálogo sobre la lengua común ¿no? yo creo que fue en el diccionario de Manuel Seco yo creo que fue la primera vez que ya los ejemplos que se ponían eran ejemplos tanto de autores españoles como autores americanos y que en muchos casos bueno no esto es un uso especial en Venezuela o en no sé dónde y se ilustraba con expresiones de esos autores que era eso yo creo que yo la primera vez que lo vi porque lo otro en cambio en el diccionario de la Real Academia era un poco como afanjar la cuestión usted dice eso pero se equivoca no sé exactamente y luego se hizo este diccionario panhispánico que es precisamente a mi me parece una gran idea delicada compleja pero una gran idea que es precisamente la de poder acordar una norma flexible porque muchas veces me gusta a mi que en el panhispánico de dudas se ponen muchos ejemplos casi contradictorios entre sí según la zona del continente al que se refiere esto no rige preposición pero en Guatemala sí o sea ampliando incluso el concepto de lo correcto o incorrecto pero eso también genera debates permanentes entre las academias entonces estamos en un momento muy interesante donde de algún modo la lengua es una especie de pelota que está rebotando y me parece que es algo más natural que la idea de pensar que la lengua le pertenece a alguien es muy gracioso la diferencia de los énfasis en el uso por ejemplo el uso de bastante como mucho o sea se te acerca un señor en Colombia y te dice leí su libro me gustó bastante y eso quiere decir que le encantó porque claro en España se te acerca y te dice que ha leído un libro tuyo que le ha gustado bastante y lo ha tirado por la ventana a la segunda página pero ahí quiere decir que es mucho que es lo que le ha gustado entonces esos énfasis es que aprendes a calibrarlos porque realmente al principio te quedas un poco desconcertado diciendo este tipo que no le ha gustado nada es curioso a lo mejor era bastante sincero exactamente a lo mejor bastante sincero no pero yo no lo he visto nunca como con este uso restrictivo que tiene aquí y bastante quiere decir que es eso que basta pero nada más o sea que ha llegado justo al límite Borges lo resolvía por vía pedante vía francesa Borges decía asad y ya con eso te dejaba Visco no habéis estado yendo nada durante esta hora y educadamente afortunadamente por eso seguían sentados que maravilla que buena educación lo que nos ha pasado bastante por una voluntad uniformadora en el caso de España y de dar una visión unitaria de destinos universales como decía José Antonio y luego también Franco con el respeto a la lengua es que nos ha insistido tampoco bastante en la diversidad no solamente lésica y no hay por tanto y también de significado ambiguo contradictorio de los primeros términos dentro de España es decir que viajar por España hablar con la gente hoy hace 30, 40, 50 años es asistir o era asistir a esa diversidad también hombre yo vivo en Granada imagínate el acentazo eso es algo que aparecía en su televisión siempre había una persona que hablaba de la cultura hablaba de la señora de Madrid y ese era el acento no eso es decir había una voluntad también unificadora dentro del propio país te puedo comentar algo sobre eso porque para mí fue importante vivir en Granada y no en Madrid o en Barcelona al respecto yo nací y me eduqué en principio en Buenos Aires que era una ciudad es una ciudad totalmente persuadida de ser el centro de todo el país o sea Buenos Aires es una ciudad que se complace en su propio centralismo con lo cual hasta el punto de que la metonimia argentina porteño por cierto que no es bonaerense os lo suplico así como un favor personal no digáis más bonaerense es porteño porque bonaerense es de la provincia de Buenos Aires pero en la ciudad de Buenos Aires el gentilicio es porteño lo digo porque no hay manera es como cuando dicen que México es Sudamérica que no que es Norteamérica entonces digo esta igualación entre porteño y argentino que sufre todo el resto del país que no tiene ninguna culpa de la arrogancia porteña con lo cual Argentina digamos suprime el debate en torno a la diversidad dialectal por vía autoritaria Argentina es Buenos Aires y el que no le guste pues que se venga a Buenos Aires mientras que al venirme no a Madrid no a Castilla sino a una ciudad que por no ser no es ni siquiera la capital de Andalucía o sea que que mira por un lado al norte en términos estatales pero mira al norte también con bastante desagrado por cierto en términos autonómicos hace que mi idea de la lengua del acento cambiara radicalmente porque en Granada todo el rato se enfadan por ejemplo con Canal Sur ¿no? cuando digo cuando existían ¿os acordáis cuando existían las televisiones y las radios autonómicas? bueno pues en esa época todo el mundo decía bueno y por qué ponen acento de Sevilla ¿no? este acento de Sevilla neutro si nosotros también somos andaluces y nunca sale un granahino teniendo ese acento entonces eras testigo digamos de estas rencillas internas y yo te diría que he sido mucho más consciente de esto que comentabas de la variedad en con que un país habla una lengua viviendo en España que viviendo en Argentina y eso a mí me parece un enriquecimiento ver que la variedad no está solamente fuera esto de decir bueno hay que ver Hispanoamérica que amplia no que te voy a decir a ti que eres de San Sebastián que tendrá que ver la idea que tú te hiciste de niño de la lengua a la que me puedo haber hecho yo estudiando en un instituto de suburbio granadino donde el acento es más o menos la bien compacta es lo que hace bueno yo como mi padre era de Granada tengo un poco más conozco un poco más de la lengua que tú tenías mi padre era de Granada o sea que yo te conozco un poco más oye y tenía acento de Granada de Granada tu mae tenía acento de Granada no 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 la verdad que no te voy a decir que no él era muy tenía muy poco andalucismo es decir de vez en cuando le salía o así vaya por Dios no 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 te voy a decir solamente lo de la mala follada y todo esto de diablo no pero es verdad que en España ha faltado lo que hay en Inglaterra que es el inglés de la reina ese con el que habla la Royal Shakespearean esa que tiene ese lenguaje que es verdad yo por ejemplo que no entiendo prácticamente vamos mira que Juan Carlos no entiendo el inglés que hablan en los hipódromos pero no sé qué otros ingleses hay ahora en cambio cuando ves una obra de teatro de las compañías oficiales de la Royal Shakespeare entiendes el inglés el polvo en la calle no entiendes a nadie absolutamente pero el inglés que habla John Gilwood es el que se entiende es verdad sí sí muy bien bueno pues hemos conversado un minuto y podemos abrir si uno de ustedes quiere preguntar algo sobre todo el presidente primero por felicitarles que se vuelva a alumbrar un hijo que se llame cuadernos hispanoamericanos los franceses se enfada muchísimo cuando eran los españoles hemos empezado a llamarles a la África francófona latinoáfrica de la misma manera vamos a llamar hispanohablantes o hispanófonos a 19 países con tanto a Puerto Rico al porteño de Granada yo le diría que soy profesor visitante a menudo en Túnez en Filología Española y les digo con una cierta ironía que es falso que los moriscos fueran expulsados la prueba es que el peor castellano de España se sigue hablando en las zonas alpujarras lo que quiere decir que son descendientes de árabes que nunca aprendieron bien el castellano y yo les pediría que me comentaran la famosa frase de Sevalier cuando justificó la invasión de México por un contingente de prusianos austriacos argelinos suavos etcétera para poner un rey y decían bueno este rey no habla el español pero habla el véneto que es una lengua de realidad latín vamos a hacer una nueva raza dijo Sevalier la mezcla española es con indígenas es una raza inferior y vamos a hacer una nueva la latinoamérica latinoamericana entonces ya sé que en América se repite eso que es un tópico repetido yo tengo muchos alumnos estupendos que dicen que prefieren decir hispanoamérica que vioamérica curioso pero que entre españoles utilicemos la denominación francesa caramba carambita por eso les felicito porque han citado a Ménico Castro me alegro y tanto él como Claudio Sánchez Albornoz como Eduardo Ortega Sede que fue fiscal general de la segunda república o como José Ortega Sede siempre escribían hispanoamérica y termino diciendo una frase que me comentó el estupendo director del centro de arte de Galileo que cuando ellos una vez dieron una visita tenían unas estanterías de literatura seguro que había de ustedes tres y decía literatura hispanoamericana entonces un joven les comentó ah pero ustedes son franquistas y dijo no no esta librería tiene 100 años viene el barrio de las letras y siempre en Argentina a la literatura en español le llamamos literatura hispanoamericana en fin dejo estas reflexiones porque creo que con su revista hacen ustedes una gran labor y les felicito a los tres cada uno en su parcela por la lucha que hacen en defensa del español el problema de llamar latinoamérica es que luego Reagan se equivoca y se cree que se habla latín no hombre el tema de la nomenclatura efectivamente procede de Francia y todo eso el problema es que como le explicas tú ahora a un continente entero que no deben llamarse latinoamérica o sea es que latinoamérica se llama a sí misma latinoamérica entonces más allá de donde provenga que efectivamente proviene de la historiografía francesa y además por razones interesadas pero el caso es que con justicia o no ha hecho fortuna el término y suena bastante antinatural en este momento dentro de latinoamérica el término hispanoamericano con justicia o sin ella entonces es muy difícil ahora decirles no es que os voy a explicar por qué no debéis llamar literatura latinoamericana a la literatura latinoamericana yo entiendo que decir hispanoamericano es natural en la medida en que la raza o la cultura latina es algo más voluble más inasible y lo hispano en términos de lengua hispana pues es más claro pero por la razón que sea creo que eso es una discusión perdida y que parte de descentralizar o federalizar la lengua es aceptar que si latinoamérica que son el 80% de los hablantes de la lengua se llaman a sí mismos latinoamericanos pues habrá que aceptarlo por aclamación más allá de los orígenes poco claros historiográficos del término que estoy de acuerdo pero está Brasil insisto si decimos hispanoamérica excluimos a Brasil aunque los franceses los franceses nunca incluían Quebec en latinoamérica pero en las traducciones los franceses y ponen traducido del inglés americano o traducido del inglés o eso ponen el país ponen traducido del español y entre paréntesis Chile o Perú o Perú o Perú eso ahora ya se han puesto los franceses es otra batalla perdida porque yo soy de la última generación en España también me pasa esto que quiero decir Argentina y digo España es la historia de mi vida soy la última generación que en Argentina estudió francés en la primaria o sea a partir de la siguiente ya inglés entonces mi experiencia de la escuela se parece más a las generaciones españolas anteriores a la mía a la mía digo para que veáis lo francesada que era Argentina hasta hace nada mi primer día de clase era bonjour les enfants si se las es él si se les es él y lo del inglés era como una cosa que se hizo después y ahora en cambio claro los franceses en ese sentido han perdido absolutamente la batalla de la segunda lengua porque en absolutamente todo el mundo la segunda lengua extranjera es el español esto es una evidencia para cualquiera que viaje como los nobles rusos hombre claro no no es que pero a pesar de que los dos obviamente hablaban completamente el español y el consorcio claro o sea que eso es curioso pero el estímido el francés el francés en un momento claro fue ya en el 18 la lengua que se hablaba en toda Europa en todas las cortes europeas y Voltaire en el espíritu de las costumbres en el bueno en la historia esa de las costumbres que tiene dice yo soy lo suficientemente viejo para haber conocido una Europa que hablaba todavía español y es que claro en el siglo XVII todas las cortes hablaban español como luego en el 18 hablaron francés ahí me parece espera que te dé ahí ah sí buenas noches y bueno me pareció muy interesante el debate en el momento que se mencionó el texto de Borges sobre sobre Américo Castro hay algo que ahí dice Borges que es muy interesante que aparte de la ironía y todo eso es que el doctor Castro impone una conciencia digamos total de la lengua desde un lugar desde un país o desde una representación lingüística donde hay esto es España o lo que significa España o lo que representa una tensión multilingüista o un multilingüismo latente o sea donde lo que Borges dice es en realidad la hispanidad es un concepto que zozobra desde el origen porque si uno piensa lo hispánico como una construcción basada en el ser de la lengua es un concepto que zozobra es un ser zozobrante creo que también Zambrano en algún momento porque qué es España digamos qué es el ser cuál es el ser de España entonces de ahí el concepto esta idea de que no sé si Borges lo plantea en términos de desasosiego pero sí él dice bueno en una región en un territorio donde hace unos 100 kilómetros y hay una movilidad casi dialectal cosa que por ejemplo en Argentina no lo hay porque no hay esa tensión dialectal hay una lengua y hay variaciones pero uno va hacia el norte de España va hacia 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 el sur y se nota digamos prácticamente toda esta fragmentación voy a usar una palabra esquizofrénica en algún punto donde de ahí digo de esa de esa de esa de esa imposibilidad de construir la hispanidad como historia me hace pensar en esto que decían ustedes no la idea de desde dónde se impone la conciencia total de una lengua y esto en referencia al doctor Castro si desde el ser digamos histórico si desde el ser político o desde el ser metafísico esa era mi pregunta desde dónde piensan ustedes que se construye esa esa noción desde luego Borges no reconocía a la Real Academia el poder de imponer la lengua en un prólogo de otro de los libros hablando de que él siempre dice viking y no viking y claro dice la Real Academia dice que está empeñada en imponernos sus insuficiencias fonéticas nos hace decir vikingo en vez de viking que pronto tendremos que hablar de quiplingo en vez de quiplingo Borges falló en varias de sus profecías porque él por ejemplo que se reía con algo de justicia de imposibilidad que hay en España para decir Atlántico porque siempre es como Alante Alántico Al Aleti pero también decía claro dice esto es como si no pudiéramos decir Psalmo y claro no pasaron ni 20 años hasta que nadie ni siquiera en Argentina dijera Psalmo se dice o se escribe psicólogo pero todos en Argentina incluido escribimos Salmo con S o sea que las perspectivas de futuro fonéticas de Borges hay más de la pereza ha ido triunfando más de un desacierto sí pero fíjate que por ejemplo no han conseguido imponernos septiembre es decir si uno piensa con lógica etimológica uno hubiera pensado que septiembre o incluso psicología habría caído rápidamente la P y sin embargo hay de pronto a veces consonantes que se aferran a la vida de una forma un tanto conmovedora pero claro tu pregunta o tu intervención es tan profunda que no me atrevo ni a responderla pero sin embargo es muy necesaria creo que ha ido cambiando tu pregunta era desde dónde se puede resumir así desde dónde creo que ha ido cambiando ese lugar creo que a veces se hizo en nombre de una especie de historiografía imperial luego se pudo hacer desde un lugar más económico y en los últimos años se hace desde un lugar lingüístico creo en función de la coyuntura y la oportunidad histórica en la medida en que ahora la presencia económica es menor que hace 10 años pues ahora la acción es eminentemente lingüística recordar la unidad lingüística que es como recordar de dónde partió la lengua en la época de Américo Castro hay una especie como de reedición de la visión imperial de la historia entonces creo que ese lugar o ese centro desde el que se emana el concepto del hispano ha ido cambiando y es interesante registrar esas oscilaciones y también dentro de la idea de latinoamericanidad lo mismo también ha ido cambiando Paco me parece que quería decir algo no una cuestión yo de todas maneras yo soy de origen un lugar en que también lo de bastante es bastante es muchísimo en las Islas Canarias pero yo creo que había una cuestión de plantearse no me ha interesado mucho toda la discusión pero en la situación de hoy claro yo creo que más que remontarse a problemas de origen de lo de hispanoamérica habría que plantearse también el origen de América incluso de las palabras y tal pero digo hoy estamos viviendo una situación en la que se ha hablado mucho además de la importancia económica del español de la lengua española en fin todo el tema de la extensión o no de la lengua en fin el tema Brasil todo ese tipo de cuestión que yo creo que provoca intereses y tensiones muy que vale la pena observarlas no tanto desde la visión simplemente de la transferencia económica inmediata o sea del modelo económico tradicional sino de una fuerza real no intencional yo creo que plantear el tema de la intencionalidad en la lengua es un poco por suerte no es intencional digamos ni aunque quiera y ahí son los grandes fracasos de las instituciones como la academia la real academia cuando quiso ser tal era la pretensión de intencionalidad pero bueno al ir rápido para no hacer yo otra charla yo quería plantear un problema que no sé si lo veo como dificultad o tal concreto de ahora o sea en estos días se ha optado por hacer una versión española de Metegol de la película Metegol o Futbolín y se llama Futbolín y yo tenía interés porque fue por problemas familiares y tal tengo mucha relación con Argentina yo tenía interés en llevar a mi nieto a que viese la película Metegol y ahora resulta que no se la puedo llevar a ver no la puedo llevar a ver tengo que llevarla a ver Futbolín con una con una especie de dialecto que de versión de algún lugar de España que no está muy claro aparte de los intereses que pueda tener la distribuidora y tal a mi eso me plantea que deberíamos reflexionar un poco en la medida ya digo que las cosas no son intencionales son los procesos pero sobre que hacer o como actuar en este periodo de la expansión de los medios de comunicación de internet de la tecnología y tal o como podemos reflexionar en ello para ver el crecimiento y la pluralidad y la diversidad de la lengua que es una riqueza y que a mi en principio no me ha gustado nada esa idea de que haya que hacer una versión de Metegol pero yo creo que eso fíjate que va un poco en contra yo creo de los tiempos o sea que al contrario a mi por ejemplo yo cuando cuando empezó vamos cuando se iba a llevar Ética para Amador a Argentina la editorial muy en serio me ofreció un amable joven que se iba a traducirmela al porteño vamos bueno que una cosa dije no mire probablemente el lector la es que hay expresiones que no se utilizan aquí esa es la gracia del libro lo mismo que a mi me hace gracia pues leer digamos eso pues un autor que utiliza expresiones que yo no casi las aprendo yo creo que en general hoy eso sería impensable ya no me parece absurdo que alguien se ofrezca a traducir un autor mexicano o argentino pero yo no eso quizá no sé en ese caso yo no conozco ese caso concreto pero a mi me suena un poco al contrario si es raro a que antes si que había una pero la leche a mi me parece muy pertinente y muy vigente tu comentario porque yo lo estoy trasladando a la traducción literaria a que dialecto nacional más o menos abstracto traducimos a un clásico en general la discusión se ha cerrado en los últimos años diciendo pues al catalán del grupo planeta o lo que sea y ya pero en realidad la discusión se cerraba sin abrir o sea las editoriales estaban en un sitio al traductor se le pagaba desde un sitio el traductor tenía una nacionalidad y punto pero en latinoamérica esto si es una discusión ahora mismo con tintes por un lado en mi opinión muy justificados y por otra parte muy nacionalistas un poco más inquietantes es decir yo creo que no es tan aislado por la temperatura que tomo digamos al viajar por latinoamérica que es una cosa que hago muy frecuentemente hay muchos editoriales reivindicando una traducción nacional de poetas que te digo yo te voy a poner un ejemplo Mark Strand que es un poeta que a mí me encanta que está traducido en visor con lo cual visor tiene una distribución estupenda en toda la lengua y en pretextos también ahora y sin embargo la traducción que se está leyendo en Argentina ahora la de Mark Strand es la de Gog y Magog que es una editorial independiente argentina que no solamente edita y produce el libro en Argentina sino que traduce con voceo o sea no solamente se quiere traducir con un matiz léxico argentino sino que incluso aboliendo el tú lo cual le suena más natural al lector argentino pero le penaliza con el lector de países vecinos que no vocean porque el voceo se utiliza un poquito en Guatemala un poco en algunos lugares de Colombia se utiliza en Argentina se utiliza en Uruguay pero el 80% de Latinoamérica tutea y no vocea quiero decir que esta discusión sí que está muy vigente mi postura personal es que habría que ir caso por caso no se puede bueno no se puede me parece imposible solucionar con una especie de español coine que nos sirva para todo la primera pregunta es donde sucede la ficción por ejemplo porque es que claro si la película animada en cuestión o lo que sea sucede en Lima pues al traer la película aquí pues tienen que hablar en limeño ahora que pasa con los no lugares que es una cosa que abunda mucho en la ficción claro cuando yo digo oiga es que esta película no sucede en ninguna parte y si no sucede en ninguna parte ¿por qué tienen acento español? o argentino que lo mismo me da entonces creo que esto abre una interesante discusión respecto de ¿qué es traducido? y la traducción por ejemplo yo me acuerdo en San Sebastián un amigo que murió hace poco Luis Gasca quería hacer unas ediciones muy bien presentadas de los grandes cómics tradicionales el príncipe valiente etcétera y él lo que quería era venderlos en América entonces claro se planteaba un poco eso me dijo que dices tú bueno ¿cómo hacer una traducción? válida pero ya no pensando en el voz o tal y cual sino omitir porque el público que se dirigía es un público infantil juvenil omitir todos esos términos que suenan concha coger etcétera entonces claro era complicadísimo porque lo que en un sitio significaba algo totalmente irrocuo en el país de al lado era la cosa más obscena o sarcástica que había entonces era muy difícil encontrar efectivamente esa coliné que dices tú yo creo que hay que distinguir lo que es una ficción que sucede en un lugar y sobre todo una ficción que proviene de un lugar quiero decir nosotros no tenemos problemas para leer el limeño de Braise Chenique pero la discusión no es esta la discusión es qué pasa cuando se traduce a un autor extranjero a qué español se traduce un autor que no escribe en español entonces esa discusión para mí está abierta y sería interesante ir generando una especie de castellano fronterizo de castellano oscilante que tuvieran en cuenta por primera vez las variedades del español en todo el continente porque para mí la discusión no se cierra diciendo venga pues que cada país las traduzca eso es por empezar una ruina económica es imposible traducir 25 veces cada libro y segundo es una lástima que una buena traducción no pueda circular más en sus fronteras pero para hacer eso habría que ir construyendo como decías tú lo del inglés de la reina pero sin esa lectura de clase si quieres un castellano para casos como traduzcamos a Faulkner por ejemplo un castellano que sonase más o menos natural y más o menos ilocalizable no neutro porque el neutro es aquel castellano que no suena bien en ninguna parte esos del rayos ¿estás bien? creo que sí no me temo que sí esa especie de como traducción del inglés al castellano de un castellano que sonara más o menos natural en todos sitios es un castellano que por ejemplo empleó empleó mucho Bolaño en muchos lugares de su obra en muchas zonas de la obra de Bolaño tú no estás seguro si está hablando alguien que está en España que está en Chile que está en México que no solo mezcla dialectos sino que los funde utiliza palabras que son comunes a las orillas y para mí el tema estaría por ahí con metegol y futbolín no hay solución porque efectivamente se dice metegol en Argentina y se dice futbolín aquí pero hay muchas ocasiones en que el traductor sin ser consciente o siendo traicionado por su inconsciente elige una palabra muy nacional y no se da cuenta de que hay otra que sí se dice en Perú que sí se dice en Chile y que suena natural y que se puede usar entonces habría que educar en las escuelas también respecto esa podría ser la función esa de las academias o sea que o inventarse bueno Vallenclán se inventó su propio ego y que utilizaba cosas de la de la tierra caliente No, yo no estoy tan de acuerdo con eso pero es que traducir traducir es un artificio Juan es decir o sea nosotros hemos visto toda la historia del cine de la televisión de las series tú mencionabas los culebrones pero se ha ampliado también si vemos los clásicos traducidos en Latinoamérica o en Hispanoamérica como queramos llamarlo había un cierto registro semi mexicano con el que se doblaban todas las películas los clásicos es decir se podría crear eso para las traducciones literarias creo que por ejemplo hay un excelente traductor argentino que vivió en España mucho tiempo y que tenía esta conciencia doble ahora vuelve a vivir en Argentina que es Marcelo Cohen que ha traducido muy bien muchos libros mayormente para Anagrama donde uno veía precisamente que era consciente de que su lector podía estar lo mismo de una orilla que de la otra el problema que tienen muchos lectores latinoamericanos digo ya no estoy dándome opinión estoy siendo portavoz de lo que escucho cada vez que viajo a un país latinoamericano es ¿por qué tengo que coger a Huelebec y en la primera página sentir que estoy esto en Chueca o en el barrio de Gracia? ¿por qué? y esto es una queja muy frecuente que creo que no se resuelve sin un cierto ejercicio de incomodidad que es el decir a ver algo hay que hacer con las traducciones de clásicos o de autores extranjeros al castellano eso pena de que si no empiece a pasar lo que está pasando y es que cada país está haciendo sus traducciones nacionales claro eso es verdad eso en cambio en ensayo no pasa tanto claro que si los ensayos de Murena de otras traducciones que hacían eso será bastante claro el ensayo no se presta tanto en cambio el lenguaje literario sí claro hay menos coloquialismo hay menos coloquialismo otro problema añadido antes de que nos vayamos por ejemplo es el problema de la traslación pienso en Buñuel que era mi vecino y lo veía yo todos los días pasear y entonces por ejemplo en el ángel exterminador él en alguna ocasión comenta con Alcoriza y con Alatriz que era el productor del morido de Silvia Pinal que el gran problema de la película es que la tenía que haber hecho hablada en francés porque no había nadie que se creyera esos mexicanos en aquel castillo con el copetín y el bigotito que no había quien se lo traiga entonces es un problema de traslación dice pero el presupuesto no ha dado para irse a París y el problema claro vuelves a ver la película que la he visto 10 veces y te das cuenta que dices coño que hacen esos mexicanos en París o en el estudio de Chapultepec o en Coyoacán que es donde está filmada y no te importa al fin y al cabo porque sí, al final me choca bueno es que la has visto ya 10 veces entonces hemos llegado yo creo que a la escaladora espero que ustedes les haya divertido y interesado y muchas gracias por su asistencia aplausos 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 aplausos